hola sari que tal hola hola jeff hola señorita gozo es un gusto tenerte presente en esta sección sí sí estoy lista entonces um este vídeo es la segunda en la serie del español y los coloquialismos de méxico y vamos a hablar o leer el diálogo y hablar de otras cosas entonces puedes ayudarnos con la pronunciación sí que lo has dicho muy bien dice coloquialismos y y por por o para anglo hablantes por para anglo hablantes para anglo hablantes y tal vez si venidos queremos decir que coloquialismos pues es que coloquialismos no ok entonces el diálogo y youtube tienes una parte estás lista al fin presta atención no tienes que pagar atención entonces y sería lista aquí lista sí pues sería al respecto de los idiomas y coloquialismos tengo una cruce una curiosidad si hubieras nacido en otro país como alemania como sería tu vida diferente creo que viviría con diferente cultura pienso que tal vez dominaría mejor el inglés y tendría más oportunidad de conocer otros países por distancia y en tu caso si tú hubieras nacido en israel hablaría árabe si fuera palestino pero si fuera israelita hablaría hebreo y en israel hay una guerra entonces si hubiera nacido allí la vida sería peligrosa que piensas si fueras hombre como sería tu vida diferente es cierto sería una vida muy diferente a la que tienes ahora creo que me afeitaría regularmente y dormiría media hora más todos los días porque no tendría que maquillarme y en tu caso como sería tu vida si fueses mujer wow si fuese mujer tendría que enfocarme más en el cabello y la ropa y tendría que casar un hombre preocupado por tener un trabajo estable para casarnos como ves qué idea tan original quizá eso hacían las mujeres de la prehistoria y tú gozo que hay de ti yo si yo hubiera nacido como un gato mexicano tendría siete vidas demasiadas cuántas has utilizado porque en inglés decimos un gato decimos que un gato tiene nueve vidas y aquí siete y no sé por qué le quitamos dos al pobre gato es es el intercambio de de dinero cuando pierde el valor puede ser por allí la razón la diferencia entre los dólares y pesos pues tenemos un dicho muy interesante por el psicólogo Carl Jung puedes leerlo por favor sí hasta que cambies lo que es inconsciencia a ser conciencia la inconsciencia va a dirigir tu vida y vas a decir qué es tu destino y qué piensas al respecto de esto sí es es verdad tenemos que ser conscientes de las decisiones que tomamos de lo que hacemos el cómo actuamos también porque esto nos va a llevar al fin o al resultado de la decisión que tomemos entonces tenemos que estar conscientes de lo que hacemos sí sí y cómo puede cómo podemos estar consciente cómo podemos tomar la inconsciencia y traerlo a la conciencia bueno yo comentaba que es como ser muy curiosos porque la curiosidad nos lleva a investigar o conocer pero qué piensas tú al respecto como ya te dije pienso que es importante practicar quietud silencio estar practicar silencio porque en la vida hay muchas distracciones y es es muy común muy fácil a no pensar sí 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 es verdad como meditar ¿no? sí en una forma sí ajá sí sí en una forma sí muy bien y otra pregunta podemos escoger nuestro destino o podemos escoger lo que pasa en la vida o es nuestro destino que decide lo que pasa bueno hay situaciones que se escapan de nuestras manos como sucesos imprevistos pero sí las decisiones que tomamos nos van a llevar a caminos diferentes sí sea positivo o negativo entonces creo que gran parte depende de lo que nosotros hacemos o las decisiones que tomamos pero ¿cuál es tu opinión? pero mi pregunta siempre es si escojo algo ¿es correcto? escojo ¿cómo puedo saber si no fue mi destino a escoger esta cosa? como te comentaba a lo mejor pensar si alguien más influyó en esa decisión sí entonces muchas gracias Sarai para la ayuda y la conversación y Goso quiere decirte algo muchas gracias fue un gusto y cinco estrellas Goso has ganado muchos premios cinco estrellas también Jeff quiere regresar a la cama entonces gracias de nada un gusto hasta la próxima hasta pronto